¡Suscríbete! Dios mío, ¿qué estamos viendo? Y Leon Ware a ver qué añade, ¿vale? Así que nada, gente, tenéis ya varias reacciones de Funky Baby Love por el canal. No olvidéis ir a verla, ¿vale? Que la tenéis ya por ahí, por detrás. En unos días haré unas listas de reproducción, ¿vale? Para que cuando os diga directamente que tenéis autores, os saca por aquí arriba, ¿vale? Y nada, no olvidéis, como siempre, suscribirse, ¿vale? Que es súper importante, lo tenéis por aquí debajo. Activa la campanita para que os lleguen las notificaciones de todos los vídeos. Darle like a este vídeo para que sepa que os ha molado la reacción. Y también seguimos por aquí por Instagram, ¿vale? Que es donde yo pongo básicamente cuando subo todas las canciones y publicaciones que la verdad se me va la olla a veces. Y nada, gente, hoy creo que hay cuatro vídeos. Uno que voy a subir ahora de Moonkey, este que irá después. Luego, uno de Neo, de Neo Pistea, que estoy teniendo muchos problemas para subirlo por el copyright. Y otro de CKAM y Santa Fe Clan, creo. Que ese vídeo es lo mejor que hay hoy, ¿eh? O sea, se subirá sobre las nueve y media por ahí de la noche. Y es de lo mejor que hay, así que no olvidéis ir a verlo, ¿vale? Vamos a ver qué nos hacen con hoy ese día, ¿vale? Vamos, en tres, dos, uno, y en paso. Yo tengo mucho fe de depositar en estos chavalitos. Vamos a ver. Es que siempre hacen temas clave. Los dos, y es que además son los dos juntos. Y uno sin el otro no sé yo, pero los dos juntos... Y Funzo es la hostia, ¿eh? Me gusta un poquillo más Funzo que Baby Love, pero Baby Love cuando se las tira, se las tira bien. Por ahora está pensando muy lenta. Va con unos huevillos, pero creo que va a tirar por reggaeton, no sé. ¿Qué te acuerdas de mí? ¿No ves? Y son efectos que no le añade nadie a esos videoclips. Mirad esto, ¿eh? Atención. Es que en plan súper random, tú. Guay, guay. Me gusta, me gusta cómo está empezando nuestro colega Lenguel. Me gusta, tío. Me gusta además los efectillos que le están metiendo al vídeo así como más retro. Claro, pero es que literalmente va muy lento para el estilo de Funzo y Baby Love. O sea, el estilo de Funzo y Baby Love es más rapidillo. No sé cómo va a ir. ¡Qué buena es esa, qué buena es esta! Bueno, por ahora, gente, me está gustando, ¿vale? Aunque vaya muy lento porque va con unos huevecillos bastante grandes. Pero me va gustando, es contundente, ¿vale? Poned por aquí por debajo, como siempre, en esta parte del vídeo, cómo vais, cómo os parece que van. Y nada, vamos a seguir. Yo creo que me ha tirado una de rapidillo con Funzo y Baby Love. Me ha tirado una parte rápida. Lo ves, esos toques de para arriba me gustan mucho, ¿vale? Pero me falta algo, me falta algo. Por ahora en esta canción, en lo que llevamos, me falta algo bastante big. O sea, muy, muy grande me falta. Vale, bien. Entra mi colega Baby. Baby, vamos a ver qué hacemos con Baby. Venga, espérate. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver cómo entra, que no estaba yo muy atento. Mira el efecto del cuadro, ¿no ves? Es lo que os digo, es lo que os digo. Tienen cosas que no tienen nada, mira. ¿Has visto cómo entra el cuadro? ¡Pah! O sea, esos efectos yo no los veo en ningún videoclip, tío, así súper comercial. Y es que estos son videoclips súper personales, chiquititos, y que algunos de ellos hacen ¡pum! Y se extienden, o sea, son muy brutos. Vamos a ver cómo entra. O sea, comprarte el universo. Buenísima canción de esta gente, ¿eh? Buenísima. O sea, chequead el canal entero, tenéis por aquí abajo de todas formas esta canción, ¿vale? Y chequeadlo, o sea, buenísimo. Vale, están entrando, están entrando. Está un poquillo bajo de la canción, pero están entrando muy, muy bien, ¿eh? Atención, están entrando a saco. O sea, es lo que yo quería, que cambiase. Y ahí nos han entrado ellos dos y ha cambiado a saco. Vale, bien. Lo están haciendo bien. Están entrando ahora más en la canción. Están... Joder, parecía que iban en silla de ruedas y ahora le han metido un motorcino detrás y ya van para adelante. Vamos a ver, vamos a ver. Yo la verdad es que ahora mismo la veo guay. Vamos a ver cómo viene. Queda un minutillo y algo. Si te fallaré, si me fallarás. Buena, tío. Además, las letras me gustan mucho, tío, porque como... Riman muy fácil, ¿vale? Riman muy fácil. Y, coño, eso es difícil de hacer, que era uno. El outfit de Funzo es de capo, tío. El outfit de Funzo es de capo totalmente, ¿eh? Las hafas doradas, el reloj dorado, la camiseta de la Juventus. Y luego un vaquero con un cinturón todo muy facha. Ole, tío. Tu vacilona y con alegría, tu minifalda y tu chulería. O sea, ¿lo veis? Es que molan, tío. Molan, en general. Molan, molan, molan. Me van a decir... Es que esta se me queda la mía aquí. Parece, coña, y que os estoy troleando, que parece que soy subnormal, pero no. Es que esto es realmente lo que me gusta de la canción. Que, diga, es que esa parte me la voy a saber a fuego. Y es que esta parte me la voy a saber a fuego. ¡Qué guapo el efecto, tío! Muy bien hecho, coño. Mira, mira, mira ese efecto. Vale, han trofuzado, han trofuzado con sus dos pares de pelota. Atención que viene, os aviso. Viene fuerte. Este men nos va a romper el culo. Aviso, aviso urgente a todos los que están en la sala, que viene Funzo. Pa, que esa sonrisa podría provocarla a mí. Cuando yo va a recordar en todo lo que te jura que en día en tu salón. En ambos dos niños hablando de amarse sin saber lo que es el amor. Amor, no sabía que venía amor. Es muy buena, es muy buena. Otra vez, por favor. Lo necesito. Cuando yo va a recordar en todo lo que te jura que en día en tu salón. En ambos dos niños hablando de amarse sin saber lo que es el amor. ¡Qué buena es, coño! ¡Qué buena es, tío! Es muy sentimental la canción. Pero esa parte... Joder, me ha llegado hasta a mí, tío. ¡Qué buena es, coño! ¡Qué rico! ¡Qué bien lo está haciendo, coño! ¡Vamos adelante, vamos, vamos, vamos! O sea, no, 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 no es posible. O sea, está subiendo la canción en plan, empezó por aquí, que ni se ve. Y ya se está subiendo. Se está yendo de verga. Funzo, ¿qué has hecho? Decidme si vosotros también creéis que Funzo acaba de arreglar la canción. O sea, no me jodáis. No me jodáis. Baby Low ha ido subiendo poquito a poco. Y ¡pah! Porque Leon Weir ha empezado muy, muy, muy lento. O sea, no sé. ¡Ey! Me mola, porque están haciendo las tres voces, creo. Están haciendo un coro de tres voces, me mola. Buena esa, tío. Me gusta cómo entra. Es que es una canción muy tranquilita. Últimamente están sacando más temas tranquilitos, ¿vale? No temas de ¡pah, saco! Que son los que realmente a mí, pues, me llegan aquí. Pero esta, la parte de Funzo, o sea, admitirme que es la regla. ¡Guay! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ha terminado bien! ¡Ha terminado bien! ¡Bien! Ha entrado bien, hombre, claro que sí, han entrado bien, leche, han entrado bien. Saben entrar en la canción, saben entrar bien, leche, bien, 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 bien. ¡Bien, bien! ¡Ole, ole ellos! ¡Ole! ¡Guay, gente, guay! Pues nada, gente, eso. Que si os ha gustado la reacción y la canción en general, like, suscripción y se agradecen a muerte. Seguidme por aquí por Instagram, ¿vale? Lo tenéis siempre por aquí. Y mandadme mds diciéndome, chavalín, me gustan tus reacciones, o chavalín, yo que sé, lo que queráis, gente, lo que queráis. Reacciona lo que sea, lo que queráis vosotros. Y nada, gente, espero que os haya gustado. Ya sabéis, tenéis muchas reacciones atrás en el canal. De estos dos máquinas. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Con más y mejor. Chau.